¡Suscríbete al canal! De los dos uruguayos, que por momentos se suman al mediocampo para darle una salida clara. El volante que vuelve a la titularidad es la Libertadores. Recordemos que estuvo ausente para la derecha, que habitualmente tiene el rol de un extremo. Por esa banda de Colo-Colo, jugando a Aéreo, que quiere ganar barcos. Buscaba el pivoteo, primero a Lanzaldivia. Recuperando ahora a Arturo Damián Pizarro, que ya salió del área. Atención con este balón. Salió a buscarlo. Jugando con Arturo Vidal. Ahí tiene el balón. El chileno con más títulos en la historia de nuestro fútbol. Jugando con parte de la pantalla. Jugando precisamente. Ahí está Arturo Vidal. Saliendo de su... Jugando con Arregui. Atrás con Garcés. La marca de Arturo Vidal. Presiona Arturo. También a Zambrano. Con falta, dicen, del ex... Colo-Colo con el retroceso quizás en demasía. Palazos que se la deja a Arturo Vidal. Ahí está el volante. Jugando con Vicente Pizarro. Con el enganche de Freites. Y se torna una zona peligrosa esa. Porque Freites Polo. Ya en 17 minutos se mantiene el 0 a 0. En Lima, Perú. Para esta quinta fecha de la Conmebol Libertadores. Jugando Vidal. Ahí está ese balón. Borde interno de Alan Saldivia. Jugando con Arturo Vidal. Quería dar ese pase de primera para Volados. Recupera ahora Serna. La marca de Falcón. Viene Alianza Lima. El pase para Barco. Oh, sí, gol. Confirmaron esa jugada. Por eso él con Inter comunicado. Ahí recién ya va con Arturo Vidal por el sector derecho. Vidal y Volados. Logra controlar Volados. Otra vez le doblaban la marca al extremo por el sector derecho. Ahora Arturo Vidal. Ahora por medio terreno. Jugaba Ramos que estaba en ese sector. Recuperando y controla otra vez el Leo Gil. Se muestra Arturo Vidal. Vidal y el Leo Gil. Ahí se juntan los del medio de campo. Retrocede Alianza Lima. Esperando todos los jugadores de campo en su zona. Arturo Vidal. Con Vicente Pizarro. Ahí salía a apurar. Arturo Vidal. Jugando con este... Buscando con las manos. Arturo Vidal. Controlando a Arturo. Jugando con... Pero jugando en corto con Arturo Vidal. Ojo están los centrales arriba. A ver cómo va a resolver este balón. Jugando Palacios. Otra atrás con Arturo Vidal. La presión que ejerce los jugadores de Alianza. Retroceden con Pavés. Otra con Arturo Vidal. Sacando a Rayan Cortez. Ojo con ese balón dividido. No hay falta. Ahí es el árbitro del partido. Y abajo. Vicente Pizarro. Recuperando ahora a Arturo Vidal. Vidal y el Leo Gil. Van a hacer la pared. Arturo Vidal de primera. Abriendo con Carlos Palacios. Palacios. Barcos. Ganando ese balón. Arturo Vidal en el juego aéreo. Vicente Pizarro. Falta. Barco que... Colo Colo Cero. Pausa y seguimos con Conmebol Libertadores. Baila Pizarro. 7. 3. 3. 3. 7. Pizarro, otra de Saldí, Esteban Pávez, toca y toca, juega, juega, tiene la posesión, el control Colo-Colo, pero aún no sorprende, Volado, atrás, retrocediendo con Esteban Pávez, este quiere abrir la cancha con Arturo Vidal, Volado le marcaba la jugada, picaba en diagonal, pero Vidal prefiere ir con Alan Saldivia, y ahora jugando con Esteban Pávez, tratando de pivotear, pero no tenía un compañero, porque primero estaba Alan Esteban Pávez, Otra con Arturo, le cuesta Colo-Colo, pasa casi todo en la pelota y arriba solo va Vidal, va al choque, ahí reclamaba una falta de Damián Pizarro, porque Saldimbert, arriba Brian Cortés, que recibía la presión, Arturo Vidal quiere ganar de cabeza, quería el pivoteo, buscando a Zavala o a Carlos Palacios, abajo va Arturo Vidal con falta, y hay Tarjetofer, Arturo Vidal, Christopher, quién puede quedar con Amarilla fuera de Vidal, el árbitro termina jugando la intención, la fuerza, Zambrano de cabeza, jugando con Zavala, si le queda el balón a Zavala, que quiere buscar el centro, Vidal, golazo, goooo, no, primera pelota en este partido, Zambrano con todo, arriba ese balón, que gana ahora Arturo Vidal, haciendo rebotar el balón en Neyro, Colo en saque de costado, Christopher, lo escuchamos atentamente. Arriba saca ese balón Zambrano, quería ganar Barcos, Arturo Vidal, que va a orden del juez, y vendrá el tiro libre, y la derecha de Arturo Vidal, abriendo ese balón, vendrá el test, ahora saca al centro, el juego aéreo, sacando de derecha Arturo Vidal, le queda el balón, agua tibia, le queda el balón a Rodríguez, que remata en la mano de Arturo Vidal, por eso hay, uy, expulsión, se va expulsado Arturo Vidal, con la segunda tarjeta más libre, peligroso, que favorece al cuadro peruano. Sí, exagerado ya el Falcón. Ahora va a tener que retroceder Zavala, pararse ahí con Pavés en la mitad. Colo Colo que va a terminar este partido con dos hombres menos, la expulsión de Damián Pizarro, y ahora la del autor del gol del empate, Arturo Vidal. Salima uno, Colo Colo uno, Marcelo Bertichuto, te agradezco, también a Christopher Brand, nos vamos, seguimos en transmisión, un abrazo, que estén muy bien, gracias.